Vamos a ver. Otra. Igual, pero otra. A ver. ¿Qué pongo? 3X. 3X. 3X está en su sitio. Sí, es 3X y tal cual. 3X, tal cual, tal cual. Y ahora, el 4 hay que pasarlo al otro lado. Ajá. Entonces sería, más 4. Agarra los borgatos. Venga. Pues más 6. La X. La X sería menos X. Muy bien. Y el 6. Más 6. 3X menos X. Ya sería 3X. 3X menos X. 3. Como diga 3, te tiro la goma. ¿Cómo tener menos X y es que la X que... La X es X. No, la X no es 1. ¿Quién dice que es 1? ¿Quién nos ha dicho en la vida que la X vale 1? Pues eso lo que dice que estamos. Sí. No. No dijo eso. Queda X. ¿Tú entendiste? No, no queda X. 3 patatas menos 1 patata. ¿2 qué? ¿2 qué? 2 patatas. 2 patatas. 2X. Yo no entiendo el problema. Ah, que tú ves esto, ¿no? Tú ves X menos X, 0. Tócate los huevos. Ah, no. No es que vea 0. Es que dice, se va y me queda un 3. ¿Y ahora? Claro. 3 caramelos menos 1 caramelo. Y te queda un número. Te lo lleva en el bolsillo el número. ¿Y ahora 4 más 6 y 10? Agárramelo otra vez. 10 partidos entre 2. Venga, todo esto.